Hola, muy buenas tardes. Pues el objetivo principal de este encuentro virtual de mujeres selectas en Santander es articular acciones y fomentar políticas públicas y de equidad de género tanto a nivel local como departamental y en las diferentes provincias participan simultáneamente de esta actividad las provincias de Soto, Guanentam, García Rovira, Comunera y Vélez. Durante el encuentro virtual que se realiza en diferentes provincias del departamento alcaldesas, concejalas, edilesas y presidentas de juntas de acción comunal trataron temas como los derechos de las mujeres. Se va a hacer un análisis del estado del cumplimiento de los derechos para las mujeres en el departamento por provincias y aquí en la provincia de Soto y se va a hacer ese análisis y a su vez a generarle compromisos. Consideran que aún falta mucho trabajo en el cumplimiento de las políticas públicas de equidad de género. Que las mujeres seguimos en la misma situación, que la situación de violencia para las mujeres sigue siendo todos los días, hay mujeres maltratadas, hay mujeres asesinadas a manos de sus maridos, a manos de sus compañeros, esposos, exesposos. Nori Mendoza de la Red Metropolitana de Mujeres se pronunció sobre el tema de la violencia psicológica y física. Las mujeres no están seguras en su propia casa porque el sistema patriarcal donde se reproduce esta violencia es porque se cree que la mujer es propiedad del marido, del compañero, del esposo y la violencia está aumentándose en la medida en que las mujeres no están denunciando. Según estadísticas de medicina legal, en el 2012 se registraron 1.189 casos de mujeres agredidas por sus cónyuges y en lo que va corrido de 2013 ya se han reportado 209 denuncias. Y esa actividad que se desarrolla en las instalaciones de la Asamblea Departamental en la Gobernación de Santander se descenderá hasta las 3 de la tarde. Me despido desde Bucaramanga, Santander, Verónica Rincón, Oriente Noticias.